Sin pedirle a Pablo Luis Maza, creo que con un aplauso, que nos bailara una jota. Y que nos la bailara. Se lo hemos dicho a su mujer ya esta mañana, pero no puede porque no sé qué, que tiene... que no puede, vamos, que tiene rumba, no sé qué. O es que nos atreve. Pero se lo vamos a pedir que nos la baile con su hija. ¿Es posible, Pablo? A ver esos aplausos si lo piden. Yo hace mucho tiempo que no bailo. Voy a intentarlo. Y mi hija lleva también un montón de tiempo y se baila porque ha estado con un tobillo. O sea, que fíjese qué panorama. Debe bailar a un viejo y a una coja. No sé. Pero vamos a intentarlo, ¿eh? Si no puedo acabarlo, yo me marcho. Venga, pues. Vamos a ver esa jota bailada por estos dos grandes. El maestro y la esperanza y el puente para muchos años de la Jota en Valencia. ¡Aplausos! Gracias. Gracias. Donde se hacen las tinajas, los cantaros y pucheros, los cantaros y pucheros, y hay un barrio de Galatas. Donde se hacen las tinajas, los cantaros y pucheros, y hay un barrio de Galatas. Donde se hacen las tinajas, los cantaros y pucheros, y hay un barrio de Galatas. Donde se hacen las tinajas, los cantaros y pucheros, y hay un barrio de Galatas. Donde se hacen las tinajas, los cantaros y pucheros, y hay un barrio de Galatas. Donde se hacen las tinajas, los cantaros y pucheros, y hay un barrio de Galatas. Donde se hacen las tinajas, los cantaros y pucheros. Donde se hacen las tinajas, los cantaros y pucheros. Donde se hacen las tinajas, los cantaros y pucheros, y pucheros, y pucheros, y pucheros. Donde se hacen las tinajas, los cantaros y pucheros, y pucheros, y pucheros, y pucheros. Donde se hacen las tinajas, los cantaros y pucheros, y pucheros, y pucheros. Donde se hacen las tinajas, los cantaros.